¡No se escapa! ¡No lo dejes escapar otra vez! En tiempos de guerra vendiste a tu patria y en tu cara una cicatriz que refleja la vergüenza y el destierro de tu país ¡Iván el traidor! ¡Voy traté aquí! ¡Iván el traidor! ¡Vas a morir! ¡Iván el traidor! ¡Voy traté aquí! 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 ¡Iván el traidor! ¡Vas a morir! ¡Voy traté aquí! 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 ¡Voy traté aquí!